Hemos recibido un informe del Tribunal de Cuentas que de momento es provisional. Y desde el punto de vista técnico, eminentemente técnico, se tiene que dejar trabajar al director del contrato, a los servicios jurídicos y por supuesto a la intervención para aportar toda la documentación que nos ha requerido el Tribunal de Cuentas, al igual que ha hecho con otros 16 ayuntamientos, según lo que tengo constancia, de manera aleatoria, porque van fiscalizando todos los contratos en concreto. El nuestro, el que han seleccionado para recibir toda la documentación, es el contrato de limpieza. Hemos solicitado una ampliación de plazo, terminado el día 28, para poder aportar toda la documentación y también requerir a la empresa documentación que a lo mejor en estos momentos no tenemos el detalle, absoluta colaboración, transparencia y aportación de todos los documentos que requiera el Tribunal de Cuentas en esta fase incipiente, provisional. Y cuando el informe, por supuesto, del Tribunal de Cuentas sea concluyente y definitivo, actuaremos en consecuencia y aplicaremos todo lo que nos recomiende, si hasta la fecha no se ha hecho, porque algunas de las cuestiones las vamos a aclarar y se está actuando, que diga el Tribunal de Cuentas. ¿Por qué digo si hasta la fecha no se ha hecho? Porque en esta legislatura sí que hemos fiscalizado con mayor intensidad a la empresa, a la concesionaria y fruto de ese trabajo por parte de nuestros técnicos, ha sido el inicio y la ejecución de tres expedientes con sanciones que se han aplicado a la empresa. Una de ellas la ha recurrido la empresa, está judicializada, pero nosotros, por supuesto, queremos también el importe económico que hemos visto, por el que consideramos hemos sido agraviados y que tienen que devolver ese dinero, por supuesto, al Ayuntamiento. En concreto, como saben, son expedientes que tienen que ver con las tasas, expedientes también con la separación de medios, que entendimos que había una confusión y que haya medios que se utilizaban entre la empresa FTC y la empresa SICARSA. SICARSA se pidió la separación del material técnico y también de los trabajadores y el último, saben que va relacionado también con el contrato de limpieza en el término del litoral. En la zona del litoral, donde anteriormente teníamos el Instituto de Mantenimiento y Servicios del Litoral, actualmente no lo tenemos, consideramos que dentro del contrato que es antiguo, del año 94, sí que está también la limpieza de todo el litoral, es del todo el municipio de Cartagena y, por tanto, le hemos requerido que también actúe. Además, lleva una sanción económica y, por supuesto, es dinero de todos los cartageneros que hemos requerido a la empresa. Respecto a los importes, que parte de la oposición dice que ha dejado de ingresar la empresa, bueno, ya ha explicado la intervención municipal, que ni mucho menos se compensa cada mes la factura que nosotros tenemos con la empresa y, por supuesto, se está recibiendo ese dinero. Dicho todo esto, si el Tribunal de Cuentas nos está requiriendo que hagamos algo más y después de explicarlo, insisto, nos dice que tenemos que hacer algo añadido, complementario, lo haremos en defensa siempre del interés general y del interés del Ayuntamiento de Cartagena, porque lo estamos haciendo. No es que empiece ahora, no es que empiece ahora. Es más, el primer técnico del contrato que empezó a aportar documentación, que luego ha derivado en esos expedientes, empezó en 2012. 2012. Y, posteriormente, se ha ido desarrollando toda esa actuación, pero conociendo la información hay dos opciones. Conoces la información y, políticamente, puedes actuar o no actuar. Y en esta legislatura lo que es incuestionable e indudable es que se ha actuado. Entiendo que es un trabajo que de verdad nos gustaría tenerlo de hoy para mañana, pero es un trabajo eminentemente técnico que tenemos que respetar y cuando tenemos ya todo comprobado y cuantificado es cuando entonces intervenimos. Lo que era que legalmente tienen derecho a un tanto por ciento de asistencia técnica que va con el beneficio industrial y que, por tanto, es legal y se firmó y no podemos negárselo a la empresa. Pero, desde el primer momento, nosotros quisimos que nos explicaran y queremos que nos lo expliquen por escrito, lo hemos reiterado en todos los consejos de administración, a qué destinan ese dinero, a qué mejoras del servicio destinan ese dinero, cuál es el conocimiento que pone la empresa al servicio de todos los cartageneros para mejorar, para avanzar, para evolucionar, para buscar la calidad, para buscar la excelencia. En ese sentido, seguiremos haciendo hincapié de que tienen derecho, por supuesto, a ese beneficio industrial por contrato. Nosotros no se lo podemos negar. Incluso, en algún momento dijimos que es legal, pero puede resultar inmoral porque es muy mejorable el servicio de limpieza. Nosotros sabemos que es mejorable el servicio de limpieza, por supuesto, y queremos que mejore el servicio de limpieza. Por eso necesitamos nueva maquinaria, por eso hemos hecho la revisión de los trabajadores, por eso hemos exigido la separación de toda la maquinaria de unas empresas y de otras para que no haya confusión. Y por eso, la Concejalía de Infraestructuras con el concejal de área y el concejal delegado están permanentemente con el director del contrato interviniendo en la gestión. Claro que se vea el know-how, por supuesto, que se vea el know-how no solamente en la adquisición del material, de la maquinaria, no solamente en la selección del personal que tiene que estar limpiando las calles, sino también en la transferencia del conocimiento, en los profesionales, en ese asesoramiento necesario que se necesita para un contrato tan importante y tan difícil, tan especializado, tan profesionalizado, no todo el mundo sabe de residuos o de limpieza. Queda mucho por hacer, por supuesto, pero ya hemos empezado y yo espero que pronto se vean los resultados. Si digo, el informe del Tribunal de Cuentas es provisional y, por tanto, no se puede dar a conocer ni se puede adoptar como algo definitivo porque estamos esperando después de las alegaciones el definitivo. Parece que políticamente nosotros no queremos, o tenemos miedo, o queremos evitar dar información sobre el Tribunal de Cuentas, ni mucho menos. Lo que pasa es que en este momento los técnicos necesitan trabajar, tanto los de la empresa como los del ayuntamiento. Necesitan aportar todas las alegaciones y debemos dejarlos trabajar. Luego, por supuesto, con el definitivo nosotros actuaremos en consecuencia. Por tanto, no se necesita ninguna comisión de investigación porque quien tiene que tener la información es el Tribunal de Cuentas, a quien los técnicos tienen que trabajar para el Tribunal de Cuentas y para la justicia en un momento determinado. No tienen que trabajar para la oposición. Ya sabemos lo que quiere hacer la oposición. La oposición lo que quiere es desgastar el Gobierno. E incluso, si pueden aprovecharlo para sacar rédito, pues lo hacen. Oye, hacen su trabajo. Pero nosotros no tenemos ni un minuto que perder por una comisión de investigación. Toda la documentación es para el Tribunal de Cuentas, que cuanto antes concluya con un informe definitivo y que lo que diga ese informe del Tribunal de Cuentas se pueda aplicar, insisto, en beneficio del interés general y del ayuntamiento de Cartagena. No, MC lo que ha querido hacer hoy es una rueda de prensa para intentar una vez más faltar a la verdad de cara a los cartageneros y decir que todo lo que está pasando ahora es por ellos. Y eso es falso. Y eso es falso. Todo lo que está pasando ahora en cuanto a las sanciones, los expedientes y la fiscalización con acciones a la empresa es fruto de este Gobierno. Porque de nada sirve que tú digas, es que yo ya lo sabía pero no me dio tiempo a denunciar. No, no te dio tiempo a denunciar. No, no denunciaste. Pues no te dio tiempo, no, no denunciaste. Tuviste dos años para denunciar. Tuviste dos años para denunciar. Tuviste dos años para actuar. ¿Es mucho mejor o asumes menos desgaste o menos riesgos simplemente trasladando lo que quieres hacer a la prensa pero no llevándolo al ámbito judicial? Pues sí, es lo que han hecho. Pero que los cartageneros tengan claro que ni se comenzó a investigar o a fiscalizar o a controlar el contrato de la limpieza del Ayuntamiento de Cartagena cuando estaba gobernando EMC ni se está sancionando, ni se están haciendo los expedientes, ni se están ejecutando todas las garantías para que el contrato de limpieza funcione tal y como queremos los cartageneros en la época de EMC. Se está haciendo ahora. Se está haciendo ahora. Desde 2019 en adelante. Porque de hecho las sanciones vienen a partir de 2020, finales de 2020, principios de 2021. Pero EMC dice, no me dio tiempo. Bueno, no te dio tiempo, pues te podría haber dado el mismo tiempo que nos dio a nosotros en los primeros dos años de la legislatura y en los dos siguientes. Te da tiempo a lo que priorizas. Nosotros hemos priorizado el fiscalizar con mayor intensidad porque tenemos un problema de limpieza en la ciudad para mejorar el servicio y sancionar a la empresa para que se ponga manos a la obra. Y que dentro de poco, aunque es demasiado lento, entendemos también la frustración de los cartageneros y la frustración también por parte del equipo de gobierno porque cada medida que adoptamos y cada cosa que requerimos tarda mucho tiempo en verse en la calle. Pero nosotros lo que queremos es que pronto estas actuaciones que estamos adoptando se vean en la calle y se beneficien los cartageneros. Nos beneficiemos todos los cartageneros. Sean realmente mejoras en el servicio. Porque para eso es el contrato más caro del ayuntamiento, que son 36 millones de euros al año. ¡Gracias!